Galeano Reynoso Ramírez Reynoso La pelota para Rojas El primero Tapó el arquero Tapó Marchiori Va Jiménez Ahí va Jiménez Marchiori abajo Celeste y Marchiori Celeste Celeste Tapó Marchiori señores Va el centro de Piove Marchiori tapó una pelota sensacional Cuarenta que para el último final Si, 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 si No, no, no Marchiori El centro de Lampere con Poma Muy bueno está el caminante de Bazzotti Quedó volando, está el empate ¡Taco Marchiori! Muy adelantado Garte Le va a quedar aquí otra vez Ana, su aire, su aire El remate, el rebote ¡Ey! No perdió Garte, va tirando Garte Mente Garte, atención Le quedó para Zerica Tapó el arquero Muy bien Marchiori Muy bien el arquero De gimnasia Marchiori rebotó después Acosta ¡Para Torres! Impresionante lo que tapó Marchiori ¡Impresionante lo que tapó! Centro Y lo va Marchiori al corner Impresionante la atajada de Marchiori Te venga, media vuelta ¡Ah! Olivares El remate a colocar El termino saliendo No vio Olivares En la hora del gol Se atacó Olivares Se cachó su golazo Olivares ¡Viene Marquiori! ¡Viene Marquiori! ¡Viene Marquiori otra vez! ¡Mira pelota que se pierde! Ya Se entrenó Pinoza En cancha Pinoza Al da perdió Pinoza Mira la que nos dejó peruana Le echía El arquero Mitá de camino Marchiori se la sacó casi calentado A ver qué pasa No hace tiro libre Mariano González ¡Eh! Marchiori al corner Viene el centro Al área para Amor La bajó Galeano ¡Ay, Marquiori! Mitá tiene que amagar Sale Cortizo ¡Bien Benítez! ¡Marquiori! ¡Marquiori! ¡Vamos a tener una puga! ¡Venciana quedó Pérez ¡Marchiori! ¡Marquiori! ¡Marquiori! La pelota a Pondino Le queda Ramírez al arco Bueno para la foto señores ¡Centro! ¡Tiro va! ¡Marquiori al corner! ¡Marquiori! ¡Melo tiene que rematar arco! ¡Tiro Mero a colocar el desvío! ¡La pelota que se va! ¡Este es Lozano! ¡Está los pibes aquí! ¡Melozano! ¡Tiro! ¡Marchiori! ¡Marquiori! ¿Se habrá acordado tarde? ¡Bebelo! ¡Que linda para la zurda! ¡Bebelo! ¡Marchiori al corner! ¡A ver sus pieles y Martínez por adentro! ¡Centro para sus pieles! ¡Arriba Marchiori! ¡Atención! Se viene el centro cerrado ¡Sale Marchiori! ¡Muy bien por Tomás Marchiori! ¡Se quedó con la pelota arriba! ¡La mete otra vez Martínez al Edejo! ¡Marchiori! ¡Grande! ¡Aletro de Cavallucci! ¡Finalmente pasados! ¡Marquiori! ¡Está para la pelota arriba el uno! ¡Espera su diva! ¡Al arquero! ¡Greta Mía! ¡Despacito! ¡Ah! ¡Gymnasio! ¡38! ¡Casi salta y gana! ¡Que bien que la hizo Rojas! ¡Atención! ¡Tiene que meter el centro! ¡Ooooh! ¡Atención! 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 ¡Final de Marquiori! ¡La busca Olivera! Y aprovecha esta historia del árbitro! ¡Bien de balón abierto! ¡Jale Marquiori! ¡Golce de puño! Cerrado! ¡Le pega a Quiroga! ¡Pasado! ¡Con los puños! ¡El arquero! ¡Pues no! ¡Marquiori que tuvo ningún problema para controlar esa pelota! ¡Marchiori está habilitado! se la deja el arquero Marciori la gente manda la gimnasia para adelante, 0 a 0 menos Roberto estuvo de gimnasia en esa contra que había quedado mal parado la gestión de lastimar con Arias por fuera pero no fue bueno el pase aquí está con la pelota perfectivo Marquez Marciori patos la tensión se encuentra está el coro basateo del estero, buen punto difícil el equipo es un buen recurso cuando cierra tanto la defensa poder llegar al gol sin después hay que incorporarse laboralmente para un año que quita ser duro el chico se agarró la forma con el tostado pero está jugando por adentro el doble sitio no exactamente recibo la dos que estuvo desconectar la pelota el número 10 Iván Pérez lo favoreció el chico Marciori para largo arriba se cambia seguramente a Matos la marca registrada de gimnasia este pelotazo viene para Sebastián Matos Pucci va para que la peine el grandote la peinó y va Pucci habilitado el número 3 de gimnasia y otra vez pido cerca al equipo visitante Marciori para que aguante Matos Más ganado 2 2 2 2 2 2 2 T 3 2 2 2 3 2 3 3